Un honor, juego, de seis años, volver a pisar esta tarima. Especialmente para mí recibir la invitación de mis hermanos. Un puto placer estar aquí de nuevo. Pues a lo mejor de ustedes, todo es. Cuernos en alto y buen puto. Demasió un cover que incluyó mucho la tarima guereña. The Angels Venom demostró así. The Angels Venom 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!